hola hola bienvenidos una vez más al auto de la ruta del geek les saluda jorge y alicia y chopper que se acaba de voltear en no le gusta que lo miren hoy pero hablando de gente que no le gusta que lo miren versus gente que sí le gusta que los miren hoy vamos a hablar de una película interesante y hasta si nos atrevemos a decir que es una película apocalíptica preciosa que se llamaría finch finch es una nueva película protagonizada por tom hanks para apple team y es sobre este señor pero primero que todo en la película ocurre un cataclismo un solar flair bastante entonces el asunto es que la tierra quedó sumamente caliente sea temperaturas por arriba de los 100 grados y los seres vivos por así decirlo siempre tenemos que estar bajo techo o bajo tierra no podemos estar exponernos porque o sea de calcinas o sea te súper quemas entonces tenemos a finch que al inicio de la película antes de uno realmente saber cuál era la trama está viviendo así tiempo de wally o sea recogiendo muestras buscando cosas para comer y todo eso recogiendo escombros recorriendo la ciudad con uno de sus robots acompañantes que tiene forma de perro tiene forma de perrito y casi tiene un perrito o sea tiene las dos cosas tiene un perrito y tiene un robot con forma de perrito durante el transcurso de la película él se inventa a este curioso robot al que le pone de cariño jeff pero jeff no pudo terminar la programación de jeff porque venía lo que ocurre es que es lo que pasa es que la especialidad de fish es que él era ingeniero y él fue uno de los sobrevivientes al cataclismo y él quedó cerca de herramientas para construir estos robots por lo menos el primer robot que es lo que nos trae la semblanza a wally que parece un perro él lo hizo el asunto es que él está tratando de hacer un robot un poco más humano y con mayores capacidades pero en medio de cuando él finalmente logra activar el robot él su perro y los dos robots tienen que huir de donde ellos están porque o sea tiene una fuerte tormenta y van a quedar atrapados entonces ellos tienen que tratar de como quien dice huirle e ir a un lugar donde los efectos del solar flare y del daño fueron menores que se trata de san francisco exactamente entonces ellos están tratando de evacuar y mientras al mismo tiempo trata debido a la evacuación que fue bien apresurada jeff no completó su programación y entonces ahora finch tiene que recorrer el camino para llegar a san francisco acompañado de san luis hasta san francisco acompañado de su perro el robot que parece perro y un robot que se comporta como niño que apenas está empezando a comprender lo que es el mundo a su alrededor lo cual trae situaciones y cosas y al mismo tiempo tres situaciones dramáticas y al mismo tiempo poco a poco van reduciendo la paciencia de finch me es que lo que ocurre en realidad y es que es algo que desde que él crea jeff el robot por primera vez él comienza a instruirlo con unas prerrogativas que cuáles son los objetivos principales del robot y en resumen lo más importante para el robot es el perro inicialmente lo que tú puedes pensar es sencillamente que es algo así como wally cuando encuentra la plantita que es sencillamente que él estaba buscando algo demostraron que el perro significaba algo científico en realidad no lo que ocurre es que a consecuencia del solar flare la cantidad de radiación solar que hay él está muriendo de cáncer o sea cáncer producido por sobreexposición a la radiación y él en realidad lo que quiere es crear un robot lo suficientemente inteligente para que cuida su perro una vez que él no esté y son detalles que puedes notar en la estructura de jeff o sea jeff en su pecho su corazón es un abrilata para las latas de comida de perro y siempre se le instruye que lo más importante o sea el perro no puede salir del carro si están o sea si no están en un lugar bajo techo porque el perro se puede quemar esto como debe cuidar el perro no dejarlo ir y todo eso sea todo el entrenamiento y todos se basa en que cuida a su perro para cuando él no esté fuera de eso la película tiene tremendas actuaciones tom hanks siempre ha sido un tremendo excelente pero la sorpresa es que este robot que parece algo sacado de los sueños de vinil bloom camp y su distrito 9 o de chap y es la captura del movimiento las actuaciones son interpretadas por caleb landry jones que le blanditos para los que no saben o no lo recuerdan él es conocido por ser banshee en x-men first class y totalmente o sea la actuación que hace tanto en captura de movimiento como de voz es súper espectacular tomando en cuenta que la película es solamente llevada por tom hanks y este este actor híbrido por así decirlo y es bastante similar como volviendo al tema de pixar no sólo similar a wally también similar a o porque es la relación entre finch que ya es un adulto maduro y que no sólo eso sino que está muriendo lidiando con este robot que es como un rosel es un niño de siete años no conoce el peligro o sea decir de hecho cae en una trampa que les cuesta perder algunas cosas y casi lo agarran porque si hay otras personas que sobrevivieron también que no tienen tan buenas intenciones que van a querer robarle las cosas lo que ellos tienen entonces esto él cayó ante la tentación de trampas por buscarle medicinas a finch él quiere manejar el carro pero no sabe cómo hacerlo por lo cual se choca lo cual pone en peligro al perro que es todo el objetivo de la misión sea al final de cuentas finch este está pasando como quien dice sus últimas semanas tratando de enseñarla sobrevivir en el mundo a un niño para que este niño le cuide su perro o sea es una película ideal para amantes de mascotas o sea la película más allá de las actuaciones espectaculares y la trama que te llega al corazón se tiene momentos sumamente sentimentales y emotivos esto en realidad no es que te vaya a sorprender o sea la trama está bastante clara desde el inicio o sea sencillamente es acompañarlo en la experiencia y saber hasta qué extremos tú llegas para garantizar que tu mejor amigo esté bien cuidado cuando tú le hagas falta algo espectacular para los que quieren entrar en más detalles la música es por gustavo santa olaya quien es el que compuso la música de los dos juegos de the last of us así que saben el tipo de música y tipo de momentos silenciosos que van a entrar dentro de la dentro de la película así que sin nada más que agregar y ya nos despedimos por favor si tienen algo que agregar que se nos haya olvidado ahí están los comentarios en el la que suscribe